Bueno, y continuamos siempre con más información, hablemos de información nacional, precisamente de algunos sucesos que marcaron la noticia este viernes por la tarde. El titular de la cartera del interior, David Napoleón Barrientos, participó en el acto protocolario de aniversario de la Policía Nacional Civil, que se realizó en el campo de maniobras en la Academia de la Institución en la Zona 6 Capitalina. Se realizó un desfile de honor y se rindió un homenaje a los agentes caídos en su deber. Napoleón Barrientos se refirió a los avances de la estrategia de transformación policial, que se ha registrado en las filas de la Policía Nacional Civil en los últimos tres años. Con la voluntad de todos los efectivos de policía, de los mandos y escalas de dirección de la policía, con su total involucramiento, con el soporte de los funcionarios del Ministerio de Gobernación, han permitido aceleradamente cumplir esos objetivos trazados en la estrategia de transformación policial. El director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano, destacó que hay una disminución en la incidencia criminal. Me complace en informar a la población que nosotros estamos presentando resultados positivos en materia de seguridad. En comparación con el año pasado, tenemos 142 homicidios menos. Esa institución está teniendo actualmente una institución tecnificada, una institución capacitada, modernizada, y que está generando resultados eficientes en beneficio de la población. Autoridades extendieron un saludo a los 42,603 efectivos policiales desplegados en todo el país. Además, se realizó un acto de ascenso de 38 agentes a oficial primero.